Aprovecho a decir soy cero, por cierto. Que si queréis, porque yo tengo que ir a limpiar también luego tema tela y demás. Ah, bueno. ¿Qué nos vas a cobrar? Buah, pues vas a flipar, porque yo tampoco tengo coche, así que... Ah, pues vamos dando un paseíto todos. Sí, 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 sí. Yo soy el único desgraciado de... Que no tiene coche. Vamos un paseíto todos. Voy a ver si encuentro al señor Frank, ahora vengo. Venga. Tengo que darle la tela. Y así, en el paseíto, que tengo la misión esta de... Hay una misión de caminar cuatro kilómetros, básicamente. Ah, bueno, bueno, mira. Así que me va a venir bien. Bueno, pues voy a por la tela y... También podéis rellenar botellas vacías, por cierto. Vale. Por si tenéis por ahí guardadas, aprovechar y llevarlas. Sí. De una banda. De una banda. No. Estaré por el gimnasio. Vale. 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vale. Gracias. Uy. Gracias. Vale. A lo mejor aprovecho y grabo un poco más. Vale. 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 Supongo que no le quedará mucho. Por cierto con el calvo este tener cuidado que... Vale. 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 Son más duros, eso sí. Así que realmente lo que te quitas de problemas por gente, te lo sumas en zombies más duros. Supongo que depende de tu preferencia. Empiezo a pensar que prefiero los zombies que la gente. Desde luego, no sé por qué lo dirás. No sé por qué será. Es el grupo más pintoresco, desde luego. La verdad es que me río bastante con ellos. Sí, no queda otra. Bueno, son fieles. Eso es lo importante. Ahora, para el cura a lo mejor le interesa. Hay un grupo por ahí... No sé ni siquiera de qué religión es. No le pregunté y prefiero no preguntarlo. Pero son como... ¿Pero podéis dejar hacer ruidos estúpidos por la radio, por favor? Es como un culto raro. Mira, y siguen. Si estuvieras escuchando ahora mismo la radio, estarías flipando. Imagino. ¿Qué me decías de un grupo de gente? No, no. Que te decía que a lo mejor le interesaba al chico este. Es una secta o algo así. No lo sé, pero lo parecen. No sé, llevan crucifijos y tal. A lo mejor van del mismo palo. Madre mía. Seguramente te los encuentres tarde o temprano. Van con sotanas y demás. Ah, yo tenía que hablar con el mecánico. ¿Todavía no has ido? No. Pues ve, ve, ve. No voy a hacer que te vayas antes. Sí, sí. Venga. Qué raro anda, tío. Vamos a buscarle una forma de andar que no de... Caster 1... Caster 1... ¿Dónde está? Vale. Así es. 47. ¡No! Sí. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.